¡Suscríbete! Comenzamos colocando en un bowl la manteca pomada y el azúcar y batimos hasta cremar. Luego agregamos más o menos de dos en dos las yemas y batimos bien luego de cada adición. Esta receta lleva muchas yemas y si están pensando qué hago con tantas claras después, bueno yo me hice la misma pregunta pero luego recordé un postre que está increíble y que les voy a traer muy muy pronto al canal. Así que reserven esas claras si es que no tienen ya una receta en particular para hacer. Bueno, van a ver un buen y rico postre próximamente. Y luego añadimos coñac, pueden omitirlo si no lo tienen, esencia de vainilla y ralladura de limón. Por otro lado vamos a mezclar los secos, almidón de maíz, harina 4-0 de todo uso, polvo de hornear, y sal. Una vez mezclados los secos, los saneamos a la mezcla anterior y unimos hasta formar una masa. Podemos hacerlo con la espátula o con las manos, pero sin amasar, es solo unir. Envolvemos la masa en film y llevamos a la heladera entre 15 minutos a 30 minutos. Y también vamos a llevar a la heladera para que se vaya enfriando la placa de horno enmantecada. Pasado el tiempo sacamos de la heladera, voy a utilizar primero la mitad. Y acá llegó la parte importante para lograr la pancita. Y es el grosor al que vamos a estirar la masa. Es decir, dependiendo del diámetro del cortante que vamos a utilizar, es el grosor al que vamos a estirarla. En mi caso estiro a 1 centímetro de espesor porque utilizo un cortante de 6 centímetros de diámetro. Lo mismo pasaría si utilizo uno de 8 centímetros. Y si utilizáramos uno de 4 centímetros de diámetro para hacer la tapita, estiramos a 5 milímetros de espesor. Así que Osvaldo Gross nos dice que a mayor diámetro de la tapa, mayor es el espesor, hasta 1 centímetro máximo. Así es como logramos que se revienten en el horno. Ahora, si por el contrario nos gustan planos, los estiramos finos a 3 milímetros de espesor. Una vez cortadas las tapas, las colocamos en las placas de horno. Pueden estar enmantecadas o si lo prefieren, pueden utilizar papel manteca. Y llevamos al horno a 180 grados centígrados, un horno medio, entre 8 a 12 minutos. Eso va a depender del diámetro de las tapitas. Pueden llevar un poquito más de tiempo o un poquito menos. Estos que hice me llevaron 9 minutos. Fíjense que apenas tienen que quedar doraditos por debajo, ver el doradito, pero la tapa en sí no tiene que dorarse. Dejamos enfriar y ahora rellenamos con dulce de leche repostero. Vamos a colocarlo en una manga con pico redondo o simplemente podemos cortar la punta de la manga. Y si no tienen manga, pueden agregar el dulce de leche con una cucharita. Luego los pasamos por coco rallado y listo. Están realmente muy, muy buenos. Espero que te haya gustado. Si estás así, regalame un me gusta, comenta y compartilo. Y te recuerdo que podés suscribirte y activar la campanita si aún no lo hiciste para que no te pierdas de ninguna receta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!